Hola, buenos días. Esta es una pregunta que nos hace un compañero que tiene un modelo preparado, aquí un modelo muy bonito, de un cocinero con una bandeja, pero que no consigue en modo Texture Paint pintar nada. O sea, él pone aquí un pincel, por ejemplo tenemos el color blanco y no consigue pintar nada. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Él tiene correctamente creada su textura. Si nos vamos al escritorio default, vemos que el personaje como tal tiene un material, que es el material PP este, que es negro, y tiene una textura que está aquí y está aparentemente bien asignada. Volvemos a UV Editing. El problema es el siguiente. En el modo de pintado hay muchas variantes. Entonces, bueno, por lo pronto veo que aquí has puesto una paleta que en principio no hace falta, pero ese no es el problema. El problema es el siguiente. Hay distintos tipos de pinceles que los selecciono aquí. Tiene el pincel normal, el de pintar, pero yo puedo hacer que un pincel esté condicionado por una textura. Y de hecho, él ha añadido la textura aquí. Pero la textura que hay que añadir es la textura con la que yo quiero pintar. Entonces, lo que ha ocurrido es que él ha añadido aquí, porque ya no sabía qué hacer, por la razón que fuera, y ha añadido aquí una textura que es directamente una textura negra. Entonces, por mucho que yo pinte no va a salir nada, ¿vale? Con tal de que me cargue esa textura, podría cargar una para pintar con ella, yo que sé, la textura de la camisa o lo que fuera, pues ahora ya pinta, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces veis que al pintar en 3D, queda pintado también en la textura. Bueno, este mapa es un poco raro, ¿no? ¿Vale? Aquí veis que las distintas partes del mapa están ahí. Aquí aparece una cosa rara, que es un cambio de brillo, ¿vale? Lo que vamos a hacer para pintar todo de un color uniforme, es elegir el pincel que se llama Fill, rellenar, ¿vale? Un S blanco, ahora le doy a la geometría y se llena todo del mismo color, ¿vale? Hombre, igual hubiera sido lógico elegir, yo que sé, un color tipo carne o algo así, ahí rosita, porque se pone que, bueno, este no se parece nada a carne, pues más naranjita, así, que sería el que formaría, digamos, la mayor parte del cocinero y después iría pintándolo por parte, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, ¿esto por qué sale esta cosa tan rara, ¿vale? Entonces, si nos vamos a Default, o sea, bueno, habéis visto que el problema que había era que él había asociado una textura al pincel, pero una textura negra, y como el objeto era negro, no veía nada. Si me voy otra vez al escritorio Default, podéis ver que, bueno, que sale esta cosa rara como si tuviera una parte oscura del personaje, a pesar de que todo es del mismo color carne, ¿vale? Esto es simplemente porque en el rendering de, o, de las características de este objeto me parece que está, lo he visto por ahí, aquí, a ver, a ver, no, en la, el material del objeto, sí, aquí está, lo he encontrado antes, ah, sí, ha puesto que, que tenga sombras y hay una luz direccional por aquí que debe estar haciéndolo mal, ¿vale? Aquí hay una luz que no sé muy bien dónde está, ¿vale? Y es la que influye en esta, en esta, en esta sombra, porque está por el otro lado, ¿vale? Entonces tendría que girarla, a ver, Alt-R, ¿vale? Y apuntarla en la dirección que yo quisiera, ¿vale? Entonces simplemente la luz direccional, pues no es muy adecuada para iluminar un objeto que estoy pintando porque me lo, me crea la sombra si no estoy viendo las cosas correctamente, ¿vale? Dos opciones, o cambiar ese tipo de luz a una luz tipo, yo incluso, en el material del objeto, lo vuelvo a seleccionar, en el material del objeto, mientras lo estoy pintando, declarar el material de tipo shadeless, entonces lo voy a ver todo uniforme del color del personaje. Bueno, vamos a ver más cosas de texture painting. Por ejemplo, yo me voy aquí a, otra vez a UV Editing, tengo el modo texture paint, ¿vale? Entonces una cosa que contaba yo es que es muy interesante poder pintar partes diferentes del modelo, ¿vale? Entonces, para comenzar, antes de matizar y tal, bueno, parece que aquí hay zonas que tiene problemas de las costuras o que la geometría tiene por aquí agujerito, ¿vale? Habría que ver qué es lo que pasa, me volveré a dar aquí un poco de fill, parece que no es suficiente, ¿vale? Bueno, ahí hay alguna zona que se ha quedado ahí rellena, ¿vale? Pues podemos aquí, en la textura, ir al modo paint también, ¿vale? Estoy en el modo paint y aquí rellenar todo, a ver si puedo, rellenar todo a ver si consigo solucionar ese problema de las zonas que no están rellenas, ¿no? Pero bueno, no sé si podría hacerlo, parece que sí que se ha solucionado, ¿vale? Eso es porque quedan a veces los bordes de las texturas en algún sitio, en la costura de algún sitio y entonces quedan mal, ¿vale? Entonces fijaros que yo puedo pintar en los dos lados, tanto en la geometría 3D como aquí, ese mismo color, ¿vale? Le he dado a T para ver el panel este. Bueno, más cosas, por ejemplo, yo digo, ahora quiero pintar el gorro solamente, pintarlo de blanco, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues me voy a modo de edición, ¿vale? Y ahora quiero seleccionar solamente el gorro, a ver cómo lo hago. Pues bueno, yo no sé cómo le ha construido el modelo nuestro compañero, pero bueno, voy a seleccionar solo caras, voy a seleccionar una cara por aquí y voy a, por ejemplo, hacer, recordáis que L es lo que está contiguo, entonces parece que ha seleccionado más de lo que yo quisiera, si el gorro, digamos, que llegara hasta aquí, me queda por quitar este contorno de caras, es que igual yo puedo hacer, por ejemplo, me molesto, voy a ir quitando estas caras manualmente para que no estén seleccionadas, ¿vale? A ver cómo giro yo aquí, porque es que estoy un poco perdido con este objeto, cómo girarlo, ¿eh? Así no. Bueno, voy a ir quitando caras. Bueno, en cualquier caso, ahora no tengo tiempo de hacerlo, pero la idea sería, tengo seleccionada una parte del objeto y me voy ahora al modo otra vez Texture Paint y selecciono este icono que es solo pintar en esas caras y me voy aquí, pongo el color blanco y vuelvo a, con el pincel Fill, doy y rellenaría de blanco, bueno, en realidad no he hecho un blanco puro, es un poco sucio y rellenaría la zona que yo quisiera, ¿de acuerdo? Entonces sería una opción, por ejemplo, para ir pintando por partes y después ya matizando lo que yo quisiera. Bueno, voy a cortar y espero que te sirva. Bueno, se me olvidaba una cosilla que era cómo se utiliza la paleta de colores, es muy sencillo, él ha creado un par de paletas aquí, bueno, voy a cargarme una que no hace falta, ¿vale? Y selecciono, yo que sé, esta misma. Y la idea es ir añadiendo colores aquí, entonces los colores básicos con los que yo estoy pintando mi personaje, para recordarlos, los selecciono aquí y añado así y siempre puedo volver a ellos, bueno, añado otro color, siempre puedo volver a uno seleccionándolo aquí, ¿vale? Y me parece que con botón derecho me lo, no, con manúsculas me pone, me parece que de color de background el otro, bueno, no me acuerdo cómo se hacía, pero se puede elegir poner el color aquí, ¿vale? Sí, así, por ejemplo, arrastrándolo. Bueno, pues eso, es una forma de utilizar la paleta y recordad entonces que en este modo, simplemente yo me voy a modo edición y selecciono las caras que yo quiera pintar y después al volver al modo Texture Paint, tengo que activar el icono que me restringe solo pintar las caras que he seleccionado, ¿de acuerdo? Bueno, espero que estos sea útil.